Buenos días, docentes, alumnos y familias. Hoy, 25 de mayo del 2020, la Escuela Primaria Nº 242 José Pedro Goenaga se reúne desde la virtualidad para recordar un año más del aniversario de la Revolución, que marcó el surgimiento de una nueva nación. Un ciclo lectivo distinto, donde la propagación del COVID-19 modificó todas nuestras costumbres, y especialmente la educación. Aún así, con mucho esfuerzo y voluntad, alumnos, familias y docentes de la Salita de Jardín y Nivel Primario, quisieron resignificar de una manera sencilla y real esta fecha, y compartir la experiencia con ustedes. Gracias a los queridos compañeros de la escuela, queridos seños y maestros, queridas familias. A pesar de los momentos difíciles que vivimos a nivel mundial a causa de la pandemia ocasionada por el coronavirus, no vamos a dejar pasar la alegría de compartir esta fecha que vio nacer a nuestra patria. Un 25 de mayo de 1810, los habitantes de nuestro país, después de varias reuniones, se juntaron en el Cabildo de Buenos Aires para destituir al Virrey Cisneros y conformar la primera Junta de Gobierno. Este fue uno de los primeros pasos para conseguir la independencia definitiva de España. Como en todo acto escolar, nos guía y nos representa nuestra bandera de ceremonias, quienes tienen este año el honor de portarla son bandera argentina, abanderado Gonzalo Andrés Rivero Morán, primera escolta Nayara Semproni, segunda escolta Tiago Hurtado, bandera de Río Negro, abanderada Lerí Maggioni, primera escolta Alexis Cardoso, segunda escolta Camila Moyano, acompañado por la directora, profesora Sandra Contreras. Los himnos de segundo y tercer ciclo cantan el himno nacional argentino. Los himnos de segundo y tercer ciclo cantan el himno nacional argentino. Los himnos de tercer ciclo cantan el himno nacional argentino. Los himnos de tercer ciclo cantan el himno nacional argentino. Los himnos de tercer ciclo cantan el himno nacional argentino. Son de tercer ciclo cantan el himno nacional argentino. Al gran pueblo argentino salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir que supimos conseguir. Conseguí, oh de gloria viva, amor, oh juremos con gloria morir, oh juremos con gloria morir, oh juremos con gloria morir. En la escuela recitan pregones, canciones y bailan para recordar y festejar el nacimiento de nuestra patria. Hace mucho, mucho tiempo, un 25 de mayo, alrededor del cabildo, la gente estaba reunida. Preguntaba qué pasaba porque no sabían nada y en la plaza principal hacía frío y lloviznaba. Los señores French y Beruti repartían escarapelas a la gente. Mientras tanto por la calle se escuchaban los pregones, agüita fresquita, velas y velitas, empanadas calentitas, escobas y escobitas. Y al fin se abrieron las puertas y los patriotas salieron gritando, ¡Viva la patria! ¡Tenemos gobierno nuevo! ¡Vamos, bonaditas! ¡Vamos! ¡Vamos! La ropa de mi amita muy blanca la dejaré, entre lavado y lavado. Dios quiera que algún chisme llegue a enterarme yo. Voy caminando al río para lavar su ropita. Ve a la linda señora como queda blanquita. ¡Viva la patria! Eres carencito, hoy no podían faltar palomos y las mositas que han venido a festejar. Encendedor de faroles, encendedor de faroles, en el caer de la tarde eres quien alegremente ilumina vieja calle con esta vara muy fina. Las velas encenderé y la noche se hará día en la ciudad del Virrey. No sean unidos. Esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devorarán los de afuera. ¡Vamos a bailar! Vendo velas y velitas, para alumbrar la casita. Vendo velas y velones, para alumbrar los balcones. Vendo yo, vendo yo, todo lo que necesita. Ya me voy, siempre voy por esta callecita. Vendo pasteles dorados, para los hombres caseros, para los hombres solteros. Vendo yo, vendo yo, todo lo que necesita. Ya me voy, siempre voy por esta callecita. Vendo plumeros y escobas, para que limpies señora. Vendo plumeritos, plumeritos, para limpiar mueblecitos. Vendo yo, vendo yo, todo lo que necesita. Ya me voy, siempre voy por esta callecita. Vendo empanadas sabrosas, para las niñas hermosas. Vendo empanadas muy ricas, para las niñas bonitas. Vendo yo, vendo yo, todo lo que necesita. Ya me voy, siempre voy por esta callecita.